Hola, bienvenidos a Cocinado. Hoy les vamos a presentar berenjenas a la vinagreta. Es una deliciosa receta que ustedes pueden compartir con sus invitados porque sirve así de picadera. ¡Comencemos! Esto es perejil, el cual voy a cortar muy pequeñito, muy pequeñito, hasta obtener aproximadamente dos cucharaditas de perejil. Pueden sustituir también por cilantro. Voy a picar seis dientes de ajo, los cuales voy a cortar también muy pequeñito para obtener aproximadamente también dos cucharaditas. Tengo un pimiento rojo y un amarillo, los cuales voy a cortar así en láminas, así, a todo lo largo. También utilizaré una cebolla morada o roja. La voy a partir por mitad, solamente usaré la mitad y la voy a picar en juliana, finamente. Y por aquí tengo mis protagonistas, las berenjenas. Estoy utilizando tres berenjenas, más o menos medianas, las cuales ahora voy a pelar y voy a cortar. Veamos cómo. Cortar estas puntas, y aquí un poquito, y voy a pelar. En una ollita voy a poner cinco tazas de agua. Y voy a agregar una taza completa de vinagre blanco. Y esto, voy a encender la estufa, y lo voy a poner a hervir. También agregaré una cucharadita de sal. Entonces, ¿qué voy a hacer? En un envase, voy a colocar el ajo picadito. Voy a agregar media cucharadita de pimienta molida. Y también voy a agregar una cucharadita de sal a este mismo recipiente. Media taza de aceite de oliva. Para todo esto, con la ayuda de un tenedor, voy a remover, a mezclar suavemente, todo esto. Un poquito. Y esto yo lo voy a reservar en lo que hago las berenjenas. Una vez tengamos nuestra berenjena ya pelada, la partimos por mitad. Y vamos a cortarla en tiras, de esta forma. Así. Y así. Tiras largas. Y aproximadamente así. Vamos a hacer esto con todas nuestras berenjenas. La partimos así, como les dije. Y así. Si quieren, le pueden ir retirando la semilla. Es opcional que se las dejen. Eso depende de los gustos. Primero laminada, y después a lo largo. Y así hacemos con todas nuestras berenjenas. Miren, yo también la voy a cortar por mitad. Que no sean tiras tan largas. Que sean más o menos así. Ok. Aquí la tenemos ya cortadita. Yo lo que voy a hacer, antes de poner en el agua, le voy a agregar por encima, una cucharadita de sal. Así. Y voy a remover un poquito. De esta forma. Ok. Solamente eso. Y esto va para la ollita que ya esté hirviendo. Y esto lo van a dejar Siete minutos. Bien samullido. Siete minutos. Pasados los siete minutos. Voy a escurrir por aquí. Las voy a colar. Y las voy a dejar enfriar. Que se enfríen ahí naturalmente. En lo que la berenjena se enfría. Yo estoy colocando un sartén. Estoy poniendo una cucharada de aceite de oliva. Y voy a agregar mis pimientos. Solo una pasadita. Prácticamente esto. Yo lo voy a dejar dos minutos nada más. Dos minutos. Pueden utilizar también pimientos rostizados. Tengo la receta de pimientos rostizados en el canal. Si quieren la buscan. Y simplemente los pimientos rostizados. No tienen que hacer este proceso. Se lo van a agregar a la vinagreta. Ok. Una vez esté frío. Yo voy a apretarlas así. Para escurrirle toda el agua que pueda tener. Todo el exceso de agua que pueda tener. Pueden utilizar un colador. Algo para escurrirle. Miren. Apretarlas. Las aprieto para que boten el exceso de agua. Y muy bien señores. Vamos a armar esto. Vamos a poner las berenjenas primero. Los pimientos. Le agregaré media taza de vinagre de manzana. Colocaré una cucharada de orégano. Puede ser molido. O así triturado. También voy a poner mis cebollas. En juliana. Y el perejil picadito. Ya por último. Agregaré la mezcla que teníamos aquí. Del aceite. El ajo. La pimienta y la sal. Y volvemos a mezclar. A este punto entonces. Van a probar de sal. Si le hace falta algo. Pueden ponérsela. Depende. Que cantidad de sal. A ustedes les guste. Pero van a dejar esto reposar. Unos 30 minutos aquí. Así a temperatura ambiente. Luego lo vamos a meter al refrigerador. Por unos 30 minutos más. Para servir frío. Y bien. Pasando media hora. Que todo esto sea integrado. Todos estos sabores. Vamos a ponerlo en el refrigerador. Por 30 minutos más. Bueno. Pasados 30 minutos. Aquí tenemos. Vamos a darle. Ya por último. Una movidita más. Todo. Y vamos a servir. Una parte. Para comer ahora mismo. Así mismo voy a poner. Sabroso. Y lo voy a poner aquí. En una tablita. Lo voy a acompañar. Con casabe. Lo pueden acompañar también. Con galletitas. Para este aquí. Y listo. Bien mis amigos. Solo nos resta decir. Buen provecho. Hasta la próxima.